Bueno, con el saludo de algunos de nuestros seguidores, don Javier Castellanos, que reporta sintonía desde Miami, Florida, firme aquí, esperando a Portuano que traiga mi gorra mañana. Bueno, acabo de preguntarle al doctor Portuano qué pasó con esa gorra. Don Claudio Jaguar Drago, que nos reporta sintonía de la isla de Providencia, allá del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, bajo una pertinente lluvia. Aquí también en Barranquilla, bueno, por lo menos donde estoy ubicado, también se viene una lluvia, también parece ya como la canción de Rafael Orozco, un grande nubarrón se alza en el cielo. También a don Manuel de Jesús San Juan del Ortiz, que nos saluda. Y bueno, vamos a incorporar rápidamente al profe Javier Castell, que ya se encuentra conectado con nosotros. Suponemos ya que el profe Castell está más en modo eliminatorio que todos nosotros. Profe Castell, bienvenido. Y bueno, palpitando lo que son estos siete meses sin eliminatorias a nivel general, porque los que se vienen jugando de Europa son Liga de las Naciones. Y ver, bueno, cómo ve este inicio tan accidentado, ¿no? Porque todas las selecciones menos Brasil han sufrido bajas de algún tipo, ya sea por lesión o por COVID. ¿Cómo lo ve el profesor Castell? Buenas tardes. Hola, Wilber. Sí, sin duda. Sin duda que no podía escapar de estos sobresaltos que nos ha traído la pandemia en todas las actividades de la vida. El fútbol no podía escapar de eso, sobre todo teniendo en cuenta que hay que trasladar gente de Europa para Sudamérica. Los jugadores están activos, están jugando en sus respectivas ligas. Entonces era previsible, ¿no? Yo creo que el más lastimado, teóricamente, nominalmente, por la cantidad de jugadores y además jugadores titulares, fue Chile. Sí. Mira, Chile no va a contar con Bravo, el arquero, con Islas, el amarcador derecho. Medel, el back central y hombre líder. Orellana, de la titular que jugó en Copa América en Brasil. Maripaz, back central y Pulgar, un mediocampista central que incorporó Reinaldo Rueda en Brasil y en la Copa América. Uno de los jugadores, en mi opinión, más destacados que tuvo un mejor desempeño en esa Copa América de los nuevos, ¿no? Así que imagínate, son cinco, seis prácticamente titulares, titulares. Lo de Colombia, obviamente, está lo de Opina, que creo que es la baja más importante. Yo creería también que Luis Díaz, y quizás no porque haya sido un titular frecuente del equipo y apenas está incorporándose a la selección, esta experiencia como jugador de selección Colombia, sino por las características suyas, que son distintas a, digamos, al 90% de los delanteros que están convocados. Es el único jugador, quizás, que se siente más cómodo, que es más natural jugando por un costado de la cancha, que tiene cierta habilidad, algún desborde, digamos, más que los delanteros que están en el equipo. Pero después, en definitiva, pues, más o menos, digamos, que conservó el equipo base, los convocados frecuentemente por Keirós. Pero sí, sí, mira, mira, Wilberg, que incluso, ante toda esta situación que se presentó con jugadores, con las medidas que incluso, mira, que ayer se supo lo de cuadrado, jugadores que vinieron de Italia, que van a tener alguna de la Juve, por la, digamos, la Secretaría de Sanidad de allá, de Italia. Bueno, en fin, por toda esa serie de inconvenientes, creo que fueron, no sé, Wilberg, tú tienes el dato, seguramente, más de 25 jugadores que no pudieron ser traídos a esta primera fecha. Sí, más de 25, más de 30, creo. Más de 30 ya, porque, porque la verdad, el número, no solamente hay que contar a los de COVID, sino también a los que se lesionaron, o a los que por X o Y motivo, ya sea por COVID o no, no pudieron llegar porque no hay vuelos, literalmente, o porque tenían que hacer cuarentenas por obligación, por ley, en sus países, y la cuarentena les daba. Islas, Islas, el lateral derecho de Chile, él ya está bien, y las pruebas ya mostraron, él tuvo COVID, pero ya después de que cumplió su cuarentena, se volvió a hacer las pruebas, pero en Uruguay no le permitieron el ingreso, no sé, por alguna razón de sanidad también y de protocolo. Así que se ha llegado incluso a hablar, a plantear la posibilidad, no sé qué tanto porcentaje de esa posibilidad, pero se ha estado conversando, al menos, con la posibilidad de que en noviembre, la fecha de noviembre, pueda ser aplazada. Incluso esta no se tomó la decisión porque ya estaba, ya realmente estaba todo muy encima y programada, pero bueno, esperemos que no, aspiramos a que se normalice todo, a que haya más controles, a que no haya la mala fortuna, de que los jugadores, las selecciones, que se pueda coordinar el tema de los viajes, de los vuelos, del tema protocolario con el ingreso y salida de países, y en noviembre, pero bueno, mientras tanto, mientras eso ocurre, que no sabemos qué va a pasar, ya hoy estamos frente a, para mí, dos de los mejores partidos, teóricamente, por historia, por confrontación, por, digamos, paridad de los equipos Chile-Uruguay, esta tarde, y después Argentina-Ecuador, que bueno, ahí no valdría de pronto mucho en la... Más porque todo por ver a Argentina, ¿no? Claro, claro, y mirar a ver Ecuador, este, que presenta ahora bajo la batuta de Gustavo, Gustavo Alparo. Sí, sí, señor. Siempre Ecuador, en los últimos partidos, como que le, en condición de visitante, le planteó algunas dificultades, a una Argentina que evidentemente ha estado muy irregular en su juego, en las eliminatorias últimas. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero eso, lo de Uruguay-Chile, me entusiasma, porque hay un par de equipos que tienen buenos jugadores. Uruguay tiene uno de los mejores mediocampos que puede armar una selección actualmente de Wilber. Sí, señor, es verdad. Tiene usted toda la razón. Betancur. Tiene a Valverde del Real Madrid. Tiene a Betancur de la Juve. Tiene a este muchacho, el que juega en el Arsenal, Torreira. Sí, Torreira, sí, señor. Lucas Torreira. Tiene ahora, convocaron para esta vez, por primera vez a las mayores, al muchacho de la Cruz. Nicolás de la Cruz, el de River. El periocampista extremo del River. Jugador bastante interesante. Azal, que es el defensor, pero te puede jugar también como interior, ¿no? Nández, el ex Boca que se fue a Europa, a Italia. Bueno, y el zurdo que juega en el Flamengo, que siempre se me... De Arrascaeta. 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 Tiene realmente un medio campo bastante completo, con jugadores de primer nivel. Jugadores muy, muy... De muy buena condición y de buena jerarquía. Y se ha quedado aparentemente solo Luis Suárez, sin su llave de los últimos 10 años. Cavani. Estuani tampoco pudo venir. Creo que tuvo lesión o algún inconveniente. Así que ahí vamos a ver quién lo acompaña, pero el medio campo de Uruguay. Y después todo su trabajo y toda esa jerarquía competitiva que tienen. Y toda la cantidad de años que están al mando del maestro Tavares. Pero Chile con Reinaldo... No sé, porque... Además, no solamente fue el que tuvo algunas dificultades con uno o dos jugadores. Es que la base del sistema defensivo de Chile no pudo venir. Vamos a ver cómo... Cómo reemplaza a Reinaldo Rueda a esos cuatro titulares del... Del bloque defensivo. Arquero. Tres vas centrales, cuatro. Y un volante de marca, cinco. Cinco jugadores del bloque defensivo. O sea, prácticamente todo. Así que vamos a ver cómo le va a Reinaldo. Reestructurando esa defensa chilena. Pero bueno, vamos a estar... Y bueno, me toca... Aparte no solamente ver los partidos, sino comentarlos. Porque hoy vamos a estar en la transmisión de las cinco y media desde Chile, Uruguay. Y a las siete y media Argentina y Ecuador. Así que estoy ya concentrado. Estoy metido ya en el partido. Usted se puso la roja de Chile. No, mentira. Estamos tomando el pelo aquí al propio cartel. Mire, ya que está con nosotros el doctor Ricardo Barreto, que ya está en línea. Vamos a incorporar una serie. Doctor Barreto, buenas tardes. Y lo recibo primero porque... Lo recibo primero con una factura, ¿no? Esta factura... A mí no me gusta cobrar, pero... Pero don Luis Augusto Enrique de Australia me dijo, por mensaje vía WhatsApp... ¿Quién es Luis Augusto Enrique? No tengo ni idea. Ah, un oye. Claro, y que participó con nosotros incluso en el programa, ¿me acuerdas? Desde Brisbane, Australia. Me escribió y me dijo, viejo Wilber, pases factura porque el pasto ganó con gol de Faber Mercado. Entonces, cobro factura. Yo aspiraba a que Wilber no hiciera eso, pero anoche cuando lo hizo el mercado, me acordé de Wilber enseguida. Bueno, no. Ante todo, buenas tardes. Acá con el problema este que tengo de la plaquita, pero en la vida uno tiene que asumir las vainas. Y si me toca acostumbrarme, me toca acostumbrarme. Así que no puedo estar quitándome esa vaina y poniéndomela porque si no, no me acostumbro nunca. Así que bueno, olvidémonos de eso. Pa'lante, me figuró y debo cruzarla en estos días. O sea, lo que sí es que voy a hablar un poquito menos, ¿no, profesor Castell? Bueno, ante todo, buenas tardes, profesor Castell. Reconocerle a usted que estos dos muchachos sí son, hombre, no, me desespera esa vaina. Que estos dos muchachos sí son delanteros. ¿Cómo llaman? Cariaco y el otro. Y Nectrosa. Son delanteros porque no es el tipo delantero que me gusta a mí. Pero son delanteros. Entonces yo no voy a entrar más en esa discusión. Es un fútbol moderno. Lo que sí me parece es que algunos jugadores hay que prepararlos para esta función desde el punto de vista físico, ¿no? Para que puedan ir y venir. Igual tampoco se trata de que ellos se le van a tirar los pies al otro jugador a marcarlo, pero sí cubrir unos espacios. Entonces hasta ahí termina la discusión. En relación al otro me parece que es un perfecto desconocido. No sé quién era. No, no, no. El galapero. Ese muchacho, entre otras cosas, es atlanticense. De galapero. De galapero. Pero discúlpeme. Mete sus goles. Yo no veo fútbol. A mí que me dijeran. ¡Oh, que viene el galapero! Mierda, mordito. ¡Qué nervio! No, no, pero ese muchacho tiene un cierto recorrido. Estuvo, por ejemplo, el año hace dos, tres temporadas, estuvo en el Cali y era habitual titular. No te digo que era el goleador del fútbol galapero, pero anotaba una, digamos, tenía una frecuencia aceptable de goles y un jugador interesante, un churro que le pega bien a la pelota. Bueno, ojalá y le vaya bien. Y me alegro porque es un muchacho del patio. Pero yo creo que el problema del junior no juega galapero. El problema del junior no pasa por otro lado. No pasa por muchachos. Claro. Este, oye, yo no veo los otros compañeros. No sé qué pasó. Yo le reviso ahorita, pero aquí le estoy colaborando. Ya está Don William Arza y Don Luis Portuano, que ya están con nosotros. Y quiere ver el formato. Y si quiere, mientras, sácame de Owejame, como tú quieras. Este, mira, invítalos una vez, ponlos a Doctor Portuano y a Don William. Buenas tardes, Doctor Portuano. ¿Cómo le va? Doctor Barreto, buenas tardes. Este, lamentando mucho la poca humildad de Wilber, pero es un hombre joven. No, no, pero no es poca humildad. Vuelvo y recalco. A mí no me gusta cobrar. Realmente no me gusta y no lo hago. No me gusta realmente. Pero lo que pasa es que lo llevo a colación porque un oyente me escribió. Pero le hago una pregunta. ¿El galapero fue titular? No, entiendo que no fue. Sí, sí, sí. ¿Cómo que? ¿Cuál es la bulla del galapero? Ya de mierda, aquí armamos una bulla. Bueno, pero es que ya no estoy diciendo que él sea el superjugador. Solo, solo, solo. Es lo mismo que te entendí ayer cuando me dijiste. No, que el galapero. Mierda, qué miedo. ¿Cómo fue el galapero? Me he dicho que no fue el galapero ayer. No, no, no. No, no, vale, vale, vale. Pero simplemente, yo me recalco, no es poca humildad. De hecho, no me gusta cobrar, sinceramente. Hombre, mira, estamos mamando a ellos. No es el perrateo, es el perrateo. No, no merecemos por no haber tenido en cuenta el galapero. Pero... Me temblaba yo cuando me dijeron que venía el galapero. Buenas tardes, William. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor Barreto. Saludos a los panelistas y a los oyentes de Todos Juegan. No, y aparte de eso, ayer cuando Wilber dio la noticia del galapero, le dijo... Ya pasó y también. Oiga, ¿quién más? Y dijo, bueno, viene Quintero. Y resulta, ¿quién es Quintero? Y resulta que Quintero puso el pase y el galapero hizo el gol. Ni lo hubieran mandado a cero, marica. ¿Para qué se completo? Bueno, comenzando el partido, yo vi que casi hacía un gol y yo dije... En los primeros diez minutos, yo me asusté, marica. No, era para tres a cero. En los primeros diez minutos, era tres a cero a favor de Pacto. Sí. Después de Junior ahí, controló, pero sin jugar bien. Pero Javier, y doctor Barreto, ya que entraron en el tema de Junior de una vez, yo les pregunto a ustedes. Ese equipo que puso Junior ayer, dos volantes de recuperación, con supuestamente dos jugadores que en los otros equipos tenían buen pie. Dos extremos ofensivos como Inetroso y Cariaco. Un lanzador, un constructor de juego como Sherman. Y un ex jugador, y un ex mejor jugador de América, adelante. Loco, yo creo que esa es una alineación coherente con lo que el público de Barranquilla pide. Antes de entrar en la vida del partido, ya hay alguna página que se están dando en el Junior, ¿no? Situaciones extrañas. Por ejemplo, vamos a contar un poquito atrás. Cuando arranca la era Perea, a mí me llamó la atención algo. El Junior no tiene para armar los equipos como intentó Perea. Es una vaina que a mí me llamó la atención. Yo siendo Perea, pero yo no soy Perea, hubiese intentado tener una idea de juego que me la conociera el grupo. O sea, desarrollar una idea de juego, un orden. Pero aquí comenzamos a que jugamos el queso miércoles y otro equipo el jueves. Yo entiendo, pero los campeonatos estaban enseguida. Yo no sé, profesor Caterti, de pronto eso es un error. Ya que no teníamos tanto juego, ¿por qué no aprovechar para sembrar una idea de juego? Ya que no hay tiempo. A mí me pareció, me parecía que esa era una buena idea, Edgardo. Darle continuidad a un equipo que, bueno, hace siete meses, seis meses que no competían. Tener la posibilidad de... De jugar continuamente, salvo una eventualidad. Por ejemplo, que te toque un partido un domingo del fútbol colombiano y el martes o miércoles haya un partido de Copa Libertadores. Ahí tú estamos de acuerdo. Lo entendí. Pero en la medida en que el equipo tuviera la posibilidad de jugar la mayor cantidad de partidos, mucho mejor. Pero además, Edgardo, mira, cuando perdieron aquí contra Barcelona, fue la semana pasada, ¿no? Después, ¿por qué razón no fuiste a Tunja? Tú explicaste, y efectivamente, eso está en los libros. Pero entonces, si es así, Edgardo, Junior tiene que ir a jugar a la altura entre seis y siete veces al año. Porque hay seis o siete equipos que... Cada vez que el Junior vaya a jugar a la altura de Tunja, Manizales... Yo lo... O sea, comparto con Javier el... ¿Pero? ¿Qué pasó? Ahí se le... Que se le compiló ahí el interneo a reto. Siga, profe Castel. Ah, bueno. Entonces yo digo, ok, hay una teoría, pero caramba. A cuatro... Habían pasado cuatro partidos después del reinicio, de la autorización de que ya hubiera fútbol, ¿verdad? Oye, tres, cuatro partidos. Yo... Yo no sé... Yo no escucho bien, no sé bien lo mío. No, yo no escucho bien, Edgardo. Sí, aquí lo estamos escuchando. Pero, Edgardo, yo no sé. Hay cosas que... Caramba, este... Yo sé que un futbolista profesional puede ser capaz de jugar, después de apenas tres o cuatro partidos, jugar e ir a jugar a Tunja, y después venir a jugar aquí contra Pasto. O sea, yo no creo que eso se genere... Y, por supuesto, no quiero ser respetuoso con la teoría científica, con lo que se ha estudiado, con lo que se... Pero un futbolista profesional acostumbrado a ir, venir, viajar, jugar, no puede ser capaz de jugar el sábado allá en Tunja y después venir a jugar contra Pasto. Pero además, porque el mensaje que le das después de haber perdido contra Barcelona es, señores, sigo confiando en ustedes, este es el equipo titular, voy a darle continuidad ahora en el torneo, pero en el fondo también, y a lo mejor sin decírselo, es decirle, vamos a asumir la responsabilidad de los mal que jugaron el miércoles. Ahora no los voy a premiar, dejándolos en Barranquilla, sabrosos, tranquilos, después de la fea presentación que hicieron contra Barcelona y el desperdicio de una oportunidad histórica de pasar, después de haber estado prácticamente eliminados, de estar prácticamente a cortas de una clasificación por una segunda fase. O sea, hay un doble mensaje que, en mi opinión, hubiera valido la pena enviárselo a través de llevar al equipo a Tunja y después que vengan a jugar acá. O sea, yo siento que el futbolista hoy, si bien es cierto, hay más conocimiento y por eso hay unas decisiones diferentes antes, yo creo que el jugador necesita tener el compromiso de estar la mayor cantidad de partidos posibles jugando y no les va a pasar nada. Yo creo que eso no va a incidir en nada. La verdad, yo creo que hay demasiada contemplación en algunos momentos de... Yo entiendo la rotación, entiendo que hay que alternar, entiendo que hay que manejar las cargas, las competencias, esto todo lo entiendo, porque además lo he leído y lo he escuchado de la gente que sabe, que verdaderamente sí sabe del tema científico, pero también entiendo que hay una parte psicológica, hay una parte de memoria, de entrenamiento del jugador, de entrega y que además tiene que haber un mensaje del entrenador para que haya un compromiso mayor. ¡Ay, qué premio! Tremendo premio le dieron a los jugadores que el miércoles perdieron con Barcelona. No viajar a Tunga, que hay que ir a Bogotá, viajar por tierra a Tunga, tremendo frío a esa hora, no sé qué. Bueno, si fueron los suplentes y vieron la apatía con la que jugaron, una indolencia terrible el día que jugaron contra allá en Tunga, contra Patriota. No, no, vamos, el equipo titular, vamos a darle continuidad, que es el primer mensaje y que tiene que ver con la parte, digamos, estrictamente futbolística, pero después hay otro mensaje que tiene que ver con el compromiso de ellos para aceptar que erraron, que jugaron mal este día y que como, no como castigo, lo digo, como responsabilidad, ¿verdad? Tienen que ir a jugar a Tunga y no ponerlos a descansar y a librarse del viajecito a Tunga. No sé, a mí no me pareció la mejor decisión, pero ellos son los que saben, conocen el tema de la preparación del equipo, pero de una por una cosa o por la otra, el equipo, después de los tres primeros partidos, viene jugando mal porque no encuentra argumentos, otros argumentos, que fueron más allá de los primeros que encontró en los primeros partidos, que fue el contragolpe. Ahora, como no pueden contragolpear y no tienen que generar fútbol, ahí los veo más atorados. Y ahí está la respuesta de los cuatro últimos partidos, cero gol. Pero no solamente por el cero gol, que ya por sí es un dato muy fuerte y que habla mal de la forma de definición del equipo, sino que en los cuatro partidos donde no han atorado gol, la verdad han sido poquísimas, poquísimas, para no decir mínimas, las posibilidades de gol creadas, especialmente contra Envigado, especialmente contra Patriotas. Y bueno, anoche, quizás un poquito algo, un par de veces, pero en realidad no ha sido que los arqueros de los rivales de Junior han salido figuras, porque fueron, atajaron cuatro, impidieron cuatro situaciones clarísimas de gol, cuatro pelotas que la botó frente al arco Borja o Rangel o cualquier otro. No, no, no. Junior no ha sido capaz de crear situaciones. Situaciones, el otro día, ah no, pero eso fue contra Barcelona aquí, el par de remates, pero fuera del área. Un par de remates de pelota quieta de Miltrosa que pegó en el palo y por ahí otro. Y la única clara, clara de gol, muy clara, fue la de Fuentes, que quedó mano a mano con el arquero y la tiró por encima. Pero después revisen cuántas veces llega con posición clara de gol el Junior en los últimos tres partidos, cuatro partidos. Tres, cuatro quizás y de pronto me sobra alguna. Entonces, ojo, hay que revisar eso, hay que revisar eso. Esto es lo que hay que revisar. Claro que sí. Vea, aquí está ya con nosotros Don Johnny Fallat que ya está listo acá. Nuestro Arrego Sachi que está con nosotros. Don Johnny, buenas tardes. Bueno, usted vio el partido del Junior primeramente. Le pregunto, ¿no? Porque si vio y qué le pareció esta derrota del equipo tiburón contra Pasto. Buenas tardes por la tarde. Javier y Wilber. Bueno, en mi opinión, digamos, mucho de esto he venido yo viendo desde hace muchos años la falta de efectividad de los equipos que pueden jugar, llegan a la puerta pero no son efectivos y yo creo que a Junior le faltó mucho eso ayer. Esa visión, digamos, de gol toda vez que de todas maneras el gol que hizo Pasto fue un gol bien bonito entre otras cosas pero y bien hecho y bien tirado pero creo que Junior la verdad por los intentos que tuvo y las opciones que tuvo mereció ganar. Hay una situación complicada ahí yo estuve leyendo a Maranto Pérez de decir que que hay veces las cosas no salen pero que en algún momento saldrán. Entonces eso me pareció yo también como un poco conformista a mi modo de ver pues yo sé que las cosas en algún momento saldrán pero tú tienes que forzar perdón Johnny yo volviendo un poquito a lo mismo profesor Castel ¿por qué no nos cómo percibe usted la evolución del equipo desde que jugó bien hasta como lo que está jugando ahora más allá del partido ayer después terminamos el partido ayer pero yo creo que esto requiere otro tipo de análisis me gustaría a usted que nos explique por qué un equipo puede jugar dos partidos muy buenos y de pronto se acabó el equipo o sea para no entrar nosotros en el octubre digan usted como especialista en este tema bueno también hay que no hay que solo hallar el hecho de que de los cuatro partidos dos fueron jugados por una alineación y dos por otra alineación entonces ahí podríamos volvemos al principio donde yo digo que hay un error Junior no tiene para andar dos nóminas además la realidad de los torneos no daba tiempo para eso ¿por qué no se intentó con una nómina? Mira mira Edgardo ni el Nacional que por digamos por conocimiento del entrenador por por idea del entrenador suele modificar alineaciones cuando cuando no juega una alineación titular que es la la verdad también tiene inconvenientes futbolísticos es decir si no juega Harlan y el reflexito a Andrade el Nacional se resiente futbolísticamente entonces el Junior no busca una línea porque el Junior no busca una alineación claro esa es pues entonces ese puede ser un primer primer paso segundo que los primeros partidos los tres primeros partidos encontró unas circunstancias de partido de planteamiento del rival que pudo haber favorecido algunas características de los velocistas que tiene pero eso también fue ayudado por un nivel de eficacia que normalmente los equipos colombianos no tienen que de tres situaciones de gol anotaban dos de cuatro tres eso generalmente no ocurre ni en el fútbol del mundo y mucho menos en el fútbol colombiano y mucho menos en el Junior entonces a una manera de jugar que favoreció las características de algunos jugadores porque encontraron espacio corrieron no necesitó elaborar mucho juego ni de participar muchos en ataques participaban los tres de ataque nada más y tuvieron la eficacia la precisión de anotar dos goles dos goles en Ecuador cuatro aquí dos el otro día en Cani cuando la situación del partido más allá del tema del amaranto el Junior no tiene idea de juego este año o sea este año el Junior no ha tenido aún con Comezaña no hemos tenido un juego claro porque en principio cuando se trajeron a estos nuevos jugadores Comezaña no sé si quiso seguir jugando como identificó el equipo aquel de Harlan Cantillo es decir una gran posesión de pelota asumir el protagonismo del partido elaborar mucho el juego pero con los nuevos no le salió del todo bien la verdad no le salió bien ese experimento con los nuevos no le salió bien antes de la pandemia después de la pandemia encontró tres partidos con otra manera de jugar que es válida que es buena también para el fútbol si usted la hace bien además hay que saberla hacer le salió bien esa que creo que no era de pronto la idea inicial pero bueno como salió bien vamos por ese camino pero cuando le tocó acudir a la otra forma a que tienes que pensar más tienes que ser más fino en la pared tienes que elaborar más juegos tienes que hacer más pases le costó los cuatro últimos partidos creó ya no tenían a Teo que es el jugador que puede hacer eso que usted está diciendo probablemente claro claro que sí un jugador como Teo eleva las posibilidades de que esa manera de jugar sea buena no necesariamente Teo es el salvador pero un jugador de esas características eleva las posibilidades claro por supuesto ¿cuánta responsabilidad le da a usted a Perea en lo que está pasando? no todas a los jugadores todas es que yo no es que el fútbol es así Edgardo el fútbol es así el técnico y los jugadores interactúan coexisten no es que a mí me toque esta parte y ya me deshago de aquella responsabilidad no 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 tú tienes que asumir la responsabilidad de tus jugadores y tus jugadores son por el técnico el técnico es por los jugadores así es 100% todos no hay que no a mí me toca el 5% de la responsabilidad de la derrota no 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 todo a ti a Viera a Teo a Borja al técnico todo es un trabajo colectivo ¿verdad? después hacemos algunas yo no creo que sea 50% y 50% la incidencia de un técnico en el resultado de un equipo dentro de la cancha no supera el 30% el 70% es el rendimiento y la capacidad técnica y táctica de cada jugador y es la realidad de Junior y es hora de que hablemos de eso dejemos hablar de Compaña dejemos hablar de Perea hablemos de unos tipos que no han dado chicle en Junior sencillamente es que el jugador yo no soy estúpido yo veo fútbol y yo veo lo que ellos hacen y sé lo que ganan y sé cómo viven por eso tienen el 100% de responsabilidad y su beneficio esos tipos en la camiseta los jugadores tienen el 100% de responsabilidad ellos no desempeñan y no ejercen sus funciones dentro de la cancha como corresponde Perea no puede entrar a la cancha coger el balón y meter el gol Compaña y ningún otro técnico que venga por lo tanto yo también hace muchos años creía que había separaciones de porcentajes porque me hicieron creer a mí me hablaban de que el técnico es el 20% los jugadores 80 no eso es para deshacerse de responsabilidad el técnico es 100% y los jugadores 100% no hay separación de porcentajes todos estamos incluidos el técnico porque es el que toma las decisiones arma el sistema entrena durante la semana toma las decisiones los cambios y nada más y nada menos que eso o sea elegir los jugadores que van a ser y los jugadores son los que ejecutan todos los jugadores y el técnico son responsables todos en el 100% nadie se puede escudar ni esconder ni disfrazar detrás de un porcentaje no a mí me toca el 1% no porque yo yo me quedé ahí en mi puesto y yo cumplí en mi puesto no 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 lo que tú haces o dejas de hacer influye en el rendimiento total el técnico lo mismo el arquero los delanteros todos después los observadores externos nos quedamos con que si hay un penalti al minuto 90 y Viera lo patea y lo pota entonces decimos Junior perdió por el penalti de Jarlan Barrera de Viera esto nos corresponde a nosotros ¿verdad? para personalizar un hecho de un juego que hay mil variables durante 93 minutos ok eso nos pertenece a nosotros pero a ellos ellos no pueden exonerarse a nadie no es que yo no tengo responsabilidad porque porque yo defendí bien yo rechacé no 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 todos son responsables 100% el técnico en las decisiones los jugadores en las ejecuciones y ahí los jugadores no juegan exclusivamente para hacer lo que el técnico le mande los jugadores juegan para ganar es un compromiso y es el propósito del juego el propósito en el fútbol es ganar y que no te ganes es el primer propósito en el fútbol y no me digan que no por tanto claro si todos jugamos para ganar hay jugadores que ya no entienden eso hay jugadores que dicen yo cumplí con mi función eso es ridículo eso no es así ahí estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo yo no me puedo exonerar perdimos perdimos todos y ganamos ganamos todos eso es que ganó el técnico o perdió el técnico no y a veces los técnicos que declaran que no yo soy responsable de la derrota es una manera velada de aceptar que cuando se gana él es el que gana él es el que gana no 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 ganamos y perdemos todos todos tenemos que asumir la responsabilidad cuando pertenecemos a un grupo de trabajo eso es así es así ahora el primero que que señalan es al técnico y el técnico es el primero que se va bueno pero eso ya es otra historia es una dinámica macabra de la profesión de técnico y del ambiente futbolero echan generalmente al entrenador porque bueno es más fácil votar a uno que votar a once a doce Javier pero o sea con respecto a la responsabilidad del técnico de los jugadores yo me hago esta reflexión o sea nosotros observando la nómina que tiene Junior y le pregunto a ustedes a los tres y al doctor Barreco si está ahí si a ustedes me parece que el dibujo del equipo ayer en mi opinión para mi gusto el dibujo del equipo con dos extremos un centro delantero de área reconocido un lanzador detrás dos volantes de recuperación ese dibujo creo que es muy coherente con lo que nosotros o la mayoría de los aficionados entendíamos que así es que debe jugar Junior porque desde el punto de vista del dibujo el equipo es un equipo para jugar en el fútbol colombiano y para tener un excelente rendimiento eso es lo que yo creo y de ahí en ese aspecto exoner un tanto a pelea de eso ahora esos jugadores en medio de ese dibujo que es el que nosotros o muchos de nosotros veníamos pidiendo en su rendimiento individual fue deficiente no pudieron o sea plasmar en el terreno de juego lo que nosotros presumíamos que iba a pasar con esos jugadores y las razones son en mi opinión netamente individuales y si le voy a iluminar varias cosas yo pienso por ejemplo que de atrás hacia adelante Mera ha bajado su rendimiento ayer Inestrosa bajó un tanto el rendimiento que venía teniendo regularmente Cariaco que en mi opinión fue el más activo es un jugador que corre mucho que tiene buen control que gambetía bien pero piensa poco o sea el momento de tomar la decisión generalmente se equivocó por lo menos ayer ha sido errático constitucionalmente en los últimos partidos o sea más allá de que usted lo ve que es muy activo pelea todos los balones gambetea corre pero el momento de desprenderse de la pelota elige mal muchas veces porque traslada demasiado Sherman solo el chispazo que lo veníamos pidiendo es un lanzador es un constructor de juego no ha encontrado ni la fuerza ni la fuerza ni la dinámica necesaria y me quedo con esto específicamente con Borja loco en mi opinión Borja a mí me queda debiendo muchísimo porque un jugador de su costo de su nivel un jugador que fue catalogado en un momento determinado mejor jugador de América más allá de que Junior no construya jugadas permanentemente y aclare en su panorama para que él espere y defina hay que decir que a un jugador de su talante no solamente tiene que parquearse ahí en el área esperar que se la entreguen clara para meterla él tiene que hacer muchísimo más porque esa función de esperar en el área que los jugadores los volantes los constructores de juego se la ven fácil para él disparar a la puerta de esos hay mucho en el fútbol colombiano y en las canchas de aquí de Barranquilla te lo digo yo creo que un jugador de su talante no se puede conformar y argumentar como muchas personas no pero es que no le llega la bola bien no le llega la bola efectivamente porque Junior tiene muy poca construcción muy poca elaboración pero él él un jugador de 400 millones de barra mensual tiene que ser mucho más que eso para que no le llegue buscar la forma de retroceder de encontrar el balón de hacer una gambeta rematar de fuera a distancia hacer muchas otras cosas y lo digo teniendo en cuenta su costo su nivel porque si estuviéramos hablando del Tino Sandoval dijera bueno listo eso es lo que él puede hacer pero jugador de su nivel a mí particularmente te digo es el que más me ha quedado de viendo en los últimos partidos William mira comparto contigo que las alineaciones a nosotros los que estamos afuera nos sugieren cosas más no nos confirman nada por eso cuando cuando los hinchas a priori este critican señalan como un error de algún técnico por una alineación están suponiendo cosas que realmente esa no es la tarea del entrenador la tarea del entrenador es darle rendimiento a un equipo no hacer alineaciones nada más porque alineaciones tú Borclano y yo podemos hacer la alineación de Junior y de pronto vamos a coincidir en qué en 10 de 11 jugadores de pronto la diferencia puede ser un jugador ¿verdad? pero esa no es la tarea fundamental del entrenador es darle rendimiento darle cohesión a una alineación la alineación la podemos hacer todos mira todos en Barranquilla somos alineadores como dicen en Italia en Italia nosotros podemos mira mañana la selección Colombia debe tener 25 millones de alineaciones de los colombianos porque son especialistas en sacar alineaciones porque las características del jugador que vemos jugar allá que nos gusta el técnico no está solamente para sacar una alineación la alineación tiene que ser el resultado de una serie de consideraciones de rendimientos individuales de química entre varios de equilibrio en fin una cantidad de cosas que no solamente es tirar los nombres porque porque esos son los que más me gustan o porque al público le va a gustar que jueguen los dos volantes eso de todos tres delanteros no el técnico tiene que dar propiciar rendimiento cohesión armonía interpelo en algo ahí y escucha un momento el junior y lo hago y te lo homologo a lo que está pasando en la selección Colombia la selección Colombia que llega que se juntó ayer después de un montón de tiempo para jugar este partido o sea seguramente el técnico va a tener en cuenta los dos entrenamientos que va a hacer pero loco yo creo que tiene que recurrir a las condiciones individuales de ese equipo porque no ha tenido el trabajo necesario para hacer eso entonces él con los dos entrenamientos y la visión que tiene de atrás de lo que son estos jugadores creo que se atreve a poner una apuesta en escena y creo que es similar de forma similar a Mananto pero no es similar un segundo y termino y me dice entonces que pasa que este junior que efectivamente ha intentado jugar con transiciones rápidas con jugadores veloces y le salió bien en un partido que yo dije aquí que le salió bien efectivamente pero le salió bien frente a un rival entregado frente a un rival fundido y frente a un rival soberbio porque eso fue lo que fue independiente del Valle el día que vino a jugar aquí entonces le salió bien y de pronto algunos se ilusionaron y decían no vamos para la Copa Libertadores pero eso obedeció a una circunstancia fortuita entonces luego de los traspiés que ha tenido observando la calidad individual o las características de estos jugadores que pusieron ayer en escena yo supongo que él le apostó a eso porque no creo que haya tenido el tiempo necesario y el trabajo para a mí me parece que esta alineación si tú le das repetición si le das repetición si le das trabajo en el entrenamiento si le das dinámica para que sincronicen sociedades yo creo que esta alineación de pronto sacando a Cervi y poniendo a Teo ahí detrás de Borja puede dar resultado en mi opinión pero para eso necesita trabajo entrenamiento entrenamiento y si no va en chicle definitivamente entonces hay que cambiarlo pero lo que tiene Junior la nómina que tiene Junior ahí está expuesta a lo mejor que tiene entonces yo creo que frente a esa circunstancia con respecto a lo que tú dices que tienes que tener en cuenta lo que él vio en el entrenamiento efectivamente pero creo que se ha visto muy poco y en razón de esta circunstancia opta por el plan B que es aferrarse a las características individuales de los jugadores desafortunadamente ayer esos jugadores a quien él recurrió no le dieron no lo avalaron no le dieron la razón esa es la opinión modesta que tengo pero en principio es diferente las situaciones de una selección como a la de un equipo está claro es obvio porque la selección se va a reunir se reunió hace tres días apenas y cada quien viene de distintos lugares guardando las proporciones por eso el tema de la intención de cohesionar a un equipo es distinto al tema de cohesionar en dos o tres días máximo a una selección en donde tú no tienes a los jugadores todos los días cada jugador trae una actualidad distinta viajaron no sé cuántos kilómetros para venir a hay una situación totalmente diferente obvio diferente el técnico ahí sí de la selección recurre a la madurez de algunos jugadores al recorrido que tienen quizás alguna alguna información que traen de alguna competencia de hace por ejemplo de la Copa América él más más o menos va a tener la idea de la Copa América o sea la mayoría y ya el jugador sabe qué es lo que quiere que ir ojo o sea en algunos aspectos pero evidentemente no ya acabaron del junior ya solucionaron no 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 estaba haciendo la comparación pero el junior no Perea tiene a los jugadores todos los días entrenan todos los días con ellos están aquí yo iba por donde los jugadores tienen bastante culpa en su actitud pero también porque no ha encontrado la manera de transmitirle a ejecutar la idea de juego que él tiene como él se puso y que en verdad y que tenía dos equipos bueno ahora jodas hermano en algún aspecto está fallando está fallando el técnico y están fallando los jugadores eso no es que no yo estoy fallando y los jugadores no o los jugadores no están fallando no los jugadores están fallando y son los que ejecutan Javier y el asistente también claro Lucho y el preparador físico y todo lo que hace parte del cuerpo técnico y de los jugadores o sea ahí no se puede exonerar de responsabilidad a nadie es decir ¿tú crees que el junior podría tener más allá de los tácticos una mejor actitud de los jugadores? yo creería sobre todo si son la actitud que tuvieron en Tunja es una indolencia terrible o sea unas ganas evidentes de que no querían jugar de que les fastidió tener que ir a jugar a Tunja es una cosa terrible o sea la verdad que sí yo lo dije después del partido en el comentario o sea que tú puedes jugar bien regular mal porque por alguna razón futbolística pero lo que menos y nunca debes dejar una sensación de indolencia de que me importa un bledo lo que ocurra de que no estoy dispuesto a correr ni a hacer un sacrificio no 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 eso eso no debe estar nunca en un profesional después a veces te puede salir un jugador mejor o peor usted no cree que Perea sabiendo de la necesidad que tenía de ganar ayer desde lo deportivo y los resultados todo hubiera podido hablar con Teo o llevarlo a la banca aunque sea bueno pero ya eso depende de un dictamen médico si hay una autorización médica claro yo tengo entendido que Teo dijo ya el otro día que él podía jugar dijo Teo que podía jugar yo le escuché en una entrevista con él no conozco esa versión creo que puedo jugar unos minutos yo creo que puedo jugar unos minutos bueno pero ya ya digamos que sea un caso particular y que ahí hay digamos hay un atenuante que hay un aspecto físico que hay que respetar el dictamen del médico la 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 el nivel de riesgo Javier y lo que decías al principio presumimos que de pronto si hubiera entrado Teo hubiera mejorado el equipo pero es una presunción de pronto en el terreno de juego hubiera pasado lo mismo yo lo entiendo pero yo lo que voy es la actitud del entrenador también y ya ve ya déjate está inventando claro que el man ha puesto a todo el mundo lo que dijo William cuando comenzó el programa el man justo el equipo que todos queríamos yo que culpa tengo de que Sherman tengamos todavía que está hablando discúlpenme de una situación personal y ya ve tú estás entrenando todos los días hasta cuándo se acabaron las excusas con Sherman se acabaron las excusas Sherman es un mercado de lágrimas Sherman mierda no loco oye hablando por cierto tengo mercado de lágrimas pero voy a mierda a Wilber hay una cosa hay una cosa que yo quería compartir con ustedes y es esto mira yo he escuchado cualquier cantidad de entrevistas de jugadores profesionales que de pronto han tenido un arranque o han tenido inconvenientes en un equipo y de pronto han llegado donde un entrenador que ellos consideran que lo han mejorado como jugador de fútbol más allá de que tengan 25, 26 o 27 años porque hay gente que dice no loco pero si ya a los 22, 23 años ya quién va a mejorar ya él debe saber jugar no hay jugadores que a los 20 a los 30 también los mejoran entrenadores entonces uno observando el rendimiento individual por ejemplo de un jugador como Cariaco Gonzalo dice oye este man oye tiene gambeta este man controla bien el balón ayer es sombrero la paró de pecho tiene condiciones técnicas pero en el momento de decidir el pase este man se equivoca oye no hay posibilidades que un técnico le muestre individualmente a estos jugadores el video y le digo mire usted lo que está haciendo es esto o como cuando Cetrea arrancaba como loco o moreno y no levantan la cabeza en el momento de centrar o el mismo caso de Inestrosa en un momento determinado o el mismo Didier que no entrega bien la pelota oye yo creo que ahí es cuando un técnico tiene que entrar a ser importante dentro de un equipo mejorar sus jugadores mejorarle las condiciones a sus jugadores porque mira a Didier Moneno hay que mejorarle el pase a Cariaco hay que mejorarle la decisión a Inestrosa hay que pero William son jugadores profesionales si se le puede mejorar vainas pero no no le vamos a ayudar a la pelea que le mejore eso en tan poco tiempo yo lo que no le veo es criterio al equipo William no le veo ideas de juego o sea no le veo la mano del técnico donde diga bueno el equipo va a jugar de esta manera es un equipo insulto un toquecito toquecito y nunca llegamos al área me recuerda los equipos de Mendoza se acuerda el equipo de Alexis que mucho toque toque y no llegamos al área yo creo que el equipo le falta profundidad pero vuelvo y te repito eso la profundidad se logra oye con las sociedades con la sincronización que tiene que tener el equipo sobre todo en fase ofensiva pero este equipo lo estamos esperándose 10 meses ese es un verso que hay que cortar ya estos muñecos están juntos hace más de 10 meses cuánto más hay que esperar los muñecos ganándose el billete que se gana el chepaquegarse ayer durante episodios de 5 minutos con la bola y no entrar no entrar eran 10 minutos 5 minutos toque que toque que toque que toque una vaina insulsa ridícula absurda y hasta agresiva repito agrede la inteligencia del que se sienta a ver un partido de fútbol para que tú me digas es que hay que acoplarlo es que ellos tienen que juntarse es que ellos tienen que crear pequeñas sociedades al carajo con ese verso mi hermano no más no hay que que han pasado por ahí no han podido con ese grupo y el equipo se desequilibraba en dependencia de ataque o sea en dependencia la veo que de pronto el equipo se va como loco pero es que han venido y han ido jugadores esos no son los únicos tampoco ya ha pasado lo mismo hace mucho tiempo no es de este grupo exclusivamente pero no todos los equipos juegan tan mal como juniors todos los equipos juegan así de mal estoy hablando de los jugadores de juniors eso no es un razón de exclusivo de este grupo de jugadores de juniors no estoy hablando de los demás equipos o sea la irregularidad la irregularidad es característica básica del futbolista colombiano del futbolista yo no soy muy regular en su mediocridad bastante regular ahora te digo algo o sea no es fácil no es fácil votar a 15 jugadores o 12 jugadores nadie está diciendo que votemos a los jugadores vamos a analizar que está pasando yo por ejemplo dime la pareja de centrales Juan Hugo cuando hemos tenido una pareja central el día siempre la cambia ¿por qué? la pareja de los dos delante de primera línea también los cambia permanentemente ¿por qué? porque no buscan una constante es lo que yo no entiendo por ejemplo pero más o menos ha sido constante en el equipo titular por eso te dije que alguna de las razones hay no hay equipo titular ambos equipos están jugando mal o el que jugó ayer no era el titular sí claro pero había ganado tres partidos con ese equipo con el equipo de Didier y Pico en el medio Rosero Mera pero Rosero dio muestras en un par de partidos de estar como fuera de distancia ¿verdad? y entonces recurre al muchacho este Gómez que es un muchacho que a mucha gente le gusta yo he sentido que porque el otro día te leía estaba leyendo a un autor de fútbol y trajo a colación una frase de un técnico español que decía que hay jugadores que le gustan más al público que al técnico porque juegan bonito para el público pero no juegan bien para el técnico y a veces ocurre aquí en nuestro medio por ejemplo ese muchacho Gómez yo siento he percibido que tiene como una buena aceptación de una buena cantidad de aficionados pero realmente si usted le ve el rendimiento del jugador en los aspectos básicos del defensa por ejemplo ayer las dos tres primeras veces que llegó el Pato le ganaron en velocidad a él tiene una reacción lenta no tiene espíritu defensivo pero como se ve más o menos técnicamente se ve más o menos mejor que el Mera y que el otro y que Rosero y que Dita eso le encandila la visión a la gente ¿verdad? pero bueno independientemente de eso yo creo que ha hecho un cambio ahí nada más y el otro cambio que hizo ayer fue que se copicó no, no, perdón no hay una constante Javier por lo menos en las vainas básicas en los lugares más importantes de un equipo de fútbol yo creo que él podría ya tener cuáles son sus dos mira en el helado una vez publicaron hace poquito que por cierto salió el título de nuestro programa en el Junior todo juega y yo se lo pregunté a Lucho Grau me dio hablando el otro día es Lucho me dijo todos los jugadores tienen que jugar o sea como que él dice tenemos que ver en qué condiciones están todos los jugadores perfecto eso es entendible pero y luego ya cuando están pasando esta vaina tiene que buscar una alineación una titular si se puede decir pero no puede ser que un día esté pico que el otro día esté el otro entonces yo creo que eso hace parte un poquito de esa falta de criterio que yo le veo al equipo a mí me parece que si hubiese una idea clara de juego que hoy entrara pico y mañana la rival la mantendría todo si hay una idea clara de juego y esos son miembros del equipo parte de la nómina del equipo debería jugar lo mismo estamos hablando de un equipo estamos casualmente hablando de un equipo que no sabemos a qué juega ha costado encontrar esas pequeñas complicidades que es necesario encontrar en los equipos verdad porque más allá de los nombres usted encuentra que hay 3-4 jugadores que de pronto no tienen mucho nombre para la mayoría de la gente pero logran conectarse en un campo de fútbol se entienden fácil encuentran la química y es probable y es probable que a estos jugadores que tenían algún nombre con cierto recorrido en el fútbol colombiano los movimientos Javier ya uno sabe ¿le está costando? claro claro si yo te la doy al pie después tú picas ¿cómo nos entendemos a un toque? ayer las paredes que intentaron hacer todas salían mal la devolución corta la devolución larga y generalmente llega un momento de confusión que cada quien quiere resolver como además sienten que tienen algunas habilidades personales como la gambeta entonces Cariaco exagera en la gambeta a veces Inestrosa quiere resolver solo entonces Sherman empieza a tratar de ganar el partido él Borja quiere atropellar a los defensas de cualquier manera encontrar un lugar para rematar y hacer un gol y salvarse él ¿verdad? porque él siente que se hace un gol que salva y controló mal claro entonces es obvio entonces ahí viene viene toda esa falta de conexión y el equipo no encuentra no ha engranado como llaman Javier Cariaco jugó el domingo Cariaco jugó en Tunga claro y también jugó ayer todo el partido y está igual le he llevado a unos allá y después lo pones acá bueno ah bueno Fuentes porque vino a la convocatoria pero Fuentes había jugado allá este muchacho este muchacho Gómez jugó allá al lado de Dita y ayer jugó aquí al lado de Mera mira este muchacho que vino en el Tolima ¿cómo se llama? Larry Vázquez Edgardo Larry Vázquez jugó allá y fue titular ayer ¿y cuándo va a comenzar a jugar bien? se le ve una que otra vainita pero ¿por qué no juega bien? sí pero no nada nada que ver tienes un año en Marranquilla ¿cuándo va a jugar bien? nada que ver nada que ver con el Larry Vázquez que yo observé varias veces en el Tolima de Gamero y tiene un poco de buen jugador sale con la pelota un poquito en algunas vainas pero ¿cuándo va a jugar bien? así es es verdad es verdad ahí coincido lo que yo me pregunto ¿cuándo van a jugar bien? el Didier Moreno Edgardo el Didier Moreno que yo vi en muchos partidos de Medellín tampoco ahí elevó un poquito antes de la pandemia los dos tres partidos previos a se suspendían el campeonato había tenido algunos partidos donde se desdoblaba incluso anotó un golazo un golazo así que hizo de Giquitaño 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 parece el mejorcito fíjate que ha ha estado en un mejor nivel que el resto es verdad no que pasa nada tiene tiene pero desequilibra tira centros y destrozita el resto no pasa nada con este mal no le mete miedo a nadie lo que usted dijo al principio del programa no es mentira Junior no tiene dos nóminas Junior no trabaja dos equipos para su información no trabaja dos equipos es mentira quítense esa carreta de encima cuando tú me muestres un equipo pues dale a buscar el segundo trabaja primero un equipo que es donde yo digo profesor cartel discúlpeme que está el error aquí nos pusimos a creer que hay dos nóminas no hermano juega con una y cuando se te cansa un jugador cámbialo pero busca una idea de juego y no la tenemos porque estamos jugamos uno el miércoles era Tipote Boyón el entrenador entre los equipos jugamos pero no sabemos a qué pero jugamos teniendo en cuenta teniendo en cuenta la situación que se vivió de seis meses de falta de competencia y de un entrenamiento todo había que jugar partidos traumatizados había que darle enfocarse en una alineación en un esquema y darle y encontrar darle continuidad a una idea y hay una alineación a un grupo de jugadores salvo eventos especiales no una lesión a mí esa copa superliga no me interesa lo único positivo es que vamos a tener dos partidos más dos partidos pero no los aprovechamos dime William pero yo lanzo una pregunta a los panelistas o sea cuáles son las soluciones o sea qué crees que debe pasar en el equipo ahora o sea el equipo no puede cambiar los jugadores no puede que juegue con un equipo y apuesta un equipo si le apuesta el de ayer que le apuesta el de ayer yo le apuesta el de ayer saca el de ayer con Beo exacto yo le apostaría a ese y que se equivoque yo voy cantando a Sherman y lo mando para Bucaramanga hoy no mañana Sherman no dio chicle Junior más allá de sus problemas personales el man no dio chicle un petardo ese cachaco petardazo Sherman petardazo yo que lo defendí hermano arranque de aquí a usted le falta pantalones para jugar fútbol y que venga y me busque estoy vivo en puerto vivo por allá en puerto yo si me quería ir a buscar no es mentira no es que se arranque el man no tapa al fútbol por sus problemas personales llave ábrase ábrase con la yuca es de la actitud tú le ves la cara como oído es que pasa a los 20 minutos cansado no les he visto decir nada de Borja o sea Borja super Borja no ha cumplido ya Borja no ha cumplido y lo dije de hecho de hecho antes de la pandemia a mí me hicieron una entrevistaron para un análisis del Junior todavía vamos a esperar bueno no teníamos ni idea que iba a durar seis meses el tema ahora que se reinicia el campeonato vamos a ver cómo de verdad empieza la llave esa que todos se ilusionaron con Teófilo Borja porque realmente hasta ahora Borja no ha respondido más allá de dos o tres goles que anotó algún penalti Javier muchas redes muchas redes mucho ítaro muchos pechiches muchos añaña ya ves a jugar hace rato lo estoy diciendo hace como un mes vengo yo con este cuento ey loco dejémoslo ya respetémoslo y admirémoslo pero ya ves demuéstrenos algo tiene que revisar la primera revisión que hace el entrenador es que está que está haciendo en el entrenamiento o sea cuál método está usando si la exigencia si la carga si los descansos después qué están haciendo los jugadores están descansando están llevando una vida higiénica personalmente yo no veo novedad en lo que intenta hacer pelea no la veo pero por todo no pero el equipo el equipo que ponía como esaña es distinto a este equipo de ayer por ejemplo la aportó otra cosa pero era no tenía un funcionamiento así lúcido pero jugaba con tres volantes y con los extremos pero William ¿sabes dónde veo yo el problema? este equipo no tiene líder el líder de este equipo era comisarña desde la línea era el líder el entrenador se fue comisarña este equipo quedó al céfalo y para terminar de joderse le jodeteo este equipo no hay un man que pegue un grito en la cancha la madre el tipo y tú lo sabes Javier vamos a poner el mercado de lágrimas le parece nuestro proyecto que muestre fútbol porque la enseñanza es con el ejemplo ¿quién? no digo que no solamente que grite sino que muestre fútbol porque tú no puedes tú puedes gritar pero si tú tu rendimiento no sirve tampoco tiene que ser un no 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 si se está repitiendo a mí cuando yo grito en el equipo disculpe porque los compañeros saben que usted después es muy generoso pos partido y brinda el wiki y brinda la picada no pero fuera de moda el junior no tiene un líder no tiene un man que tú lo veas que diga bueno loco despertemos esto le está faltando y el líder del junior era comisarña parece mentira le llegó y me enviaron con uno de los dos que pase yo no he escuchado así que ojo si vas a ver algo raro suéltelo suéltelo que sea lo que Dios quiera nos vamos hermano a mí doctor y qué tigre todo mono jodas loco dos notas te las tengo para hoy con todas como de nada vio doctor porque aquí hay que hablar las vainas claras loco che aquí la gente traga entero comen de la mano tú sabes oye dos cosas a cuadro fatal desastroso cómo va a ser posible que Rolando Campbell ya te la tenía guardada la loco fallece el man no joda y ni una banderita del junior ni una corona joda ni ningún personaje de la administración del equipo allá cuadro joda que vaina que vaina barra vio doctor joda que des atención cuadro joda que se deja en cambio a los otros al chocolatón y al otro si los tienen endiosados y tal manes que no son ni de aquí que tratan tratan muy mal al jugador de aquí vio vio doctor vio usted una vaina no joda me pareció gallegol esa vaina full barro 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 no hay derecho que traten así a sus goleadores a sus jugadores máximes que son de acá de la casa cuadro joda y por el otro la vengo cantando hace ratón y queso y doctor joda aquí viene cualquier equipo mi llave y nos pinta la carátula joda increíble pero cierto con 10 jugadores el pasto no joda y nos han ganado otra vez hombre joda loco y estos jugadores de aquí ganándose la recontratula y pasan caminando en la cancha cuadro que está pasando ya no joda mierda y perea que cuadro perea que no joda dele en equipo a carita y vieja por lo menos si vamos a perder perdemos con un criollo con uno de aquí del patio pero traen a perea para que culo de planta estamos perdiendo el tiempo vio doctor fuera perea fuera perea metan a carita de vieja y que nos estrellemos con lo de nuestro patio chao oye quien es carita de vieja no 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 grau de lado william usted cree que es este grau no 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 bien cuidado que le llega le toca a la puerta y es no no ahora grau está renovado no le viste la cara el otro día como se ve de vieja mira igual yo creo que grau grau tú estás en nómina con el junior gánate tu sueldo ponlo a correr tres vueltas cinco flexiones y me voy para mi casa de ahí lucho que no se mueva más esto primero hay que limpiarlo por dentro yo creo que lucho tiene más ascendencia en el equipo desde el punto de vista emocional que el mismo Perea es que Perea yo no voy a hablar mal de Perea ni lo conozco pero un muchacho que se ve tranquilo temeroso medio angustiado no le veo el punch de liderazgo y más yo creo que él tampoco fue líder durante su carrera de jugador negativo es un más bajo perfil un más bajo perfil bajo perfil yo sé que el profesor Cantel me va a decir eso no determina un buen o mal técnico pero en momentos como estos es importante yo creo que no no determina si es un buen técnico no pero porque por ejemplo Marcelo Gallardo es el actual dice mejor entrenador de América en su etapa de jugador era más bien un tipo medio timorato con algunas cosas nunca anunció que tenía esas características para llegar a ser lo que es hoy como entrenador pero bueno independientemente de eso yo creo que también es prematuro decidir si Perea es tal o cual dirige de tal o cual manera por ahora por ahora tiene que encontrar una alineación y darle un funcionamiento y creer en un equipo darle continuidad creo yo darle continuidad a un equipo empezar a tomar algunas decisiones ahora habrá que revisar qué es lo que quiere él como equipo de fútbol que el equipo juegue más rápido que el equipo juegue más lento que el equipo sea más de toque que tome el protagonismo que presione arriba que se repliegue que no sé habría que ver qué es lo que quiere o sea como idea central después tiene que saber hacer todo los buenos equipos saben hacer todo de acuerdo a las circunstancias pero hay una idea central yo coincido yo coincido que de todas maneras no es tiempo para nosotros formarnos una idea de qué es lo que quiere Perea porque no ha tenido tiempo de trabajo pero hay una cosa que sí se marca mira el lenguaje actual es fundamental en cualquier en cualquiera cualquier líder en cualquier persona yo pienso que un equipo de fútbol más allá de que el entrenador sepa que tenga experiencia que maneje lo que tiene que ver con el entrenamiento con las disposiciones tácticas yo creo que lo más importante para un líder para un director técnico es que el grupo lo identifique a él como un líder lo admire lo respete le crea eso creo que es lo más importante porque independientemente se puede venir un tipo con millones de conocimientos pero si el entorno el resorte del grupo no tiene una buena ascendencia como una persona respetable como una persona de credibilidad como un líder la verdad falsa y con relación a eso yo tengo que decir que el lenguaje actual de Perea demuestra inseguridad la verdad es la opinión es la imagen que me formo yo cuando él está en la línea de juego o sea yo le veo una cara angustiosa cuando las cosas no salen creo que le falta un tanto de equanimidad de serenidad y ese lenguaje actual en mi opinión lo que demuestra es un tanto de inseguridad y no sé si eso vaya en razón de que está empezando si después va a mejorar lo que pasa es que ahora la parte del Junior han cogido esta vaina y que no somos tan malos cuando no somos tan buenos cuando ganamos pero tampoco somos tan malos cuando perdimos que carajo quiere que no te critiquemos que che a ese de ese de cosecha ah no ese de cosecha de varios y de un amigo suyo también acuérdense que el día que Lucho Grau vino al programa lo primero que dijo fue no somos cuando estaban ganando no somos tan buenos como como creen ahora pero tampoco somos tan malos como cuando perdamos uno tiene que criticar loco el trabajo de ellos es lo que uno ve ahí en la semana o no esa esa frase voy a relacionarla con siempre la obligación del técnico de estar en procura de mejorar y no creerse que ya llegó al lugar que todos desean a la excelencia porque hay que siempre estar construyendo ese camino para llegar a la excelencia entonces aunque se gane y se gane con cierta continuidad o se pierda no creer que ahí se acabó todo sino que hay que seguir mejorando buscando resolver situaciones lo que veo en el Junior es que no sé no le veo la idea central todavía no le veo la idea central yo quiero un equipo agresivo que presione bueno a veces te va a salir mal o a veces te cansa pero la idea como que está no quiero un equipo fuerte en defensa sólido y contragolpeador te salió un par de veces pero después como que no creíste mucho en eso y te viste con otras dificultades ahí todavía no veo claro la idea la idea central a ver que es lo que quiere yo definí al Junior cuenta palabras un equipo chiquicha o sea tiene la bola mamagallo no es profundo pero más nada más nada o sea llega pero cuando llega al área contraria te devuelven porque no importa usted sabe quién lo intentó se entre y tú sabes y tú sabes y tú sabes que ese tipo de juego ese tipo de trámite puede incluso eh desviar el preciso diagnóstico del entrenador porque yo ahí vi leí o escuché a Perea que dice que hicimos bien hicimos pero la idea del fútbol es generar la mayor cantidad de situaciones de riesgo al arco contrario después cómo lo hacemos más rápido más lento o más toque con menos toque centrando entrando por adentro bueno ya eso son las rutas pero la idea central acaba de decir lo que a mí más me preocupó profesor Castel es la declaración la posesión la posesión en porcentaje del balón da la sensación ¿verdad? genera la ilusión de que jugaste bien o por lo menos jugaste mejor que el rival y realmente si después esa posesión no se transforma en algunas jugadas de riesgo no es tan bueno el diagnóstico ¿cuántas jugadas de gol clara tuvo el Junior? dígame la verdad creo que no ¿cuántas jugadas declaras de gol tuvo el Junior? yo creo que a Borja le quedaron dos balones para meterlo pero no yo no me acuerdo de todas las claras William jugadas elaboradas del equipo no hubo ninguna no no jugadas no pero siempre William yo no quiero me refiero a una jugada que tú digas el gol llegó joder mano a mano no la hubo dos vainas ahí que medio le quedaron a Borja es posible pero una jugada que tú dices el equipo la logró la entregó no hubo jugadas a tres metros de la puerta controló mal la pelota en mi opinión bueno pero obviamente se genera muy pocas errores de gol pero aquí hay una cosa que están tocando otra vamos a leerlo vamos a leerlo oyente ahorita después de ti que no lo hemos leído yo porque no eso sí me parece mal de que un equipo un técnico luego de un partido como el de ayer salga a rescatar efectivamente y decir yo no vi la entrevista la verdad salga decir que jugaron bien que hay cosas positivas yo creo que posterior a un partido como esto el técnico lo que tiene es que reunirse con los jugadores y ver el partido de nuevo ahí estamos coincidiendo con algunos amigos por ejemplo don Arturo Piña dice que es un equipo sin alma y sin actitud Iván Trujillo no voy a leer lo que dice Iván Trujillo porque se está metiendo con pereístas pereístas un tipo de origen humilde pero hoy en día es nuestro entrenador que otros lean ustedes algunos ya quieren meter al man de la América cálmanos ahí lo de Sherman que lo dejen mano a mano como así lo de Sherman que lo dejó mano a mano a quien si Sherman no hizo un carajo habrá alguna que otra jugada cuántas veces dejó mano a mano a Borja Sherman yo no me acuerdo Ricardo Branco dice Junior Cachacón y Chontaduro esta vaina también tiene algo que ver discúlpeme yo sé que el equipo no juega bien o mal por eso pero hace falta el man de aquí mi hermano este es el Junior de Barranquilla esta vaina comesaña nos la llenó un poco el man en paisa porque este equipo lo armó Julio Abelino comesaña ok que falta Teo es posible pero yo no soy chauvinista pero el Junior tiene que tener pero bueno a quien metemos dime esta es la otra a quien metemos de Barranquilla en este momento en este momento lo que yo le decía ahorita que hay que aportarle a lo que tenemos porque en este momento no puedes cambiar el equipo o sea este no es momento para eso sino aportarle si hubiera que nos venía salvando que tiene que ver con Viera con que el equipo haya jugado mal ayer con que lo no es una responsabilidad tampoco oye el doctor me dice que Dudamel está en Barranquilla no pero 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 Dudamel está aquí porque él va a ser comentarista de Caracol no pero Dudamel salió en estos días dando una entrevista diciendo que él jamás había hablado con el Junior que él nunca lo habían contactado de por allá etcétera porque lo entrevistaron por radio en el bar Caracol podría ser contactado no no es que yo no estoy diciendo que no él está dejando pero no vaya a saber pero yo no sé hasta qué punto Dudamel puede ser bueno porque el fútbol que practica Dudamel es un fútbol bastante defensivo más defensivo que el de Comezaña pero el tema no es si es defensivo u ofensivo sino que a ver no sé por lo menos me daba la impresión con la selección de Venezuela que él manejó arrancaban demasiado bien pero con el pasar de los partidos jugaban peor y jugaban ya hasta un tal punto que no mostraban nada o sea se veía muy ahí entra aquí entraría tú William aquí entraría el técnico el técnico el técnico que te llamo William decida William Guimaray 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 sin vergüenza no, no, no doctor Portuano no que no sabe por qué porque cuando ocurre diga Guimaray diga diga yo ida por el técnico el técnico el técnico el técnico termina dando puño con tres o cuatro ahí en Junior eso es el técnico en general queremos sangre es que ahí voy es que a ese punto voy yo le gustaría a Cariaco de una pan su botinazo de entrada ese es paisano ese es paisano que es lo que tú has hecho aquí Cariaco va de la vuelta llevas un año mamando gallo ese es el problema de Udamel como tal porque es que Udamel como tal es volado de checa como se dice popularmente pero pero tuvo el problema de selección venezuela por eso él tuvo el problema de selección venezuela te voy a decir a quién levantaría la patada enseguida a William apenas entre y me vas a decir William si es verdad o no a Borja no 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 dígame la verdad hablando de un supuesto obvio no a mí es el primero que le haría a tu puntapié para no tener el ejercicio pero dígame uno elija uno por lo que ha dicho hoy no no o sea que yo soy un tipo pacífico decirle algún término el Sandro Roja también era pacífico le cuento yo bueno vamos a deportarnos con quien le agarró yo creo que Junior necesita no solamente un conciliador pero que tenga personalidad bueno un repartidor de botintos un repartidor de botintos un repartidor de botintos ¿a quién agarraría usted doctor Portuano de primero cuando lo ve en la lista a Sherman a Sherman una patada me vaya a pagar la terminal de transporte ahí a la Brasilia va a repartir el Caramanga en la nueva noche Marreco me lo tengo por todo en vivo con Sherman es chiquitito ah pero con Rangel no 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 ay porque tú crees que yo cogía Carriaco ya yo lo tengo medido no creas no creas el hecho de que sean bajitos no significa que sean fáciles oye dalele bola bueno Wilmer aquí este día el primer jugador de los que usted está viendo jugar que usted diría no joda loco tú no estás haciendo nada ¿a quién? no yo sinceramente sí creería que Sherman también pero no llegaría al extremo de ustedes de presentar los botigazos pero no yo sé que es un caso hipotético pero yo le diría quién le jodería a Didier Moreno pero no juega así que no no yo con Didier no me meto yo veo yo veo yo veo que se asustan enseguida apenas ven ¿por qué no cogen a Rosero? ¿por qué no cogen a Rosero? ¿por qué no cogen a Rosero? oye Tutu te quedé de la vida el Tutu el Tutu tuvo que se pone el Tutu tuvo una semana y animado el tuvo su 15 minutos de fama pero lo exprimió bien el Tutu hasta perdió como el carro hey pero Edgardo Edgardo mira esta el Tutu independientemente de que pueda jugar mal regular el man sí muestra actitud loco fíjate tú ese man sí muestra actitud la corre la pelea ese man siente la camiseta más que un poco claro la siente más que un poco don William usted me ha hablado mal de Mera usted le diría algo a Mera yo pensé que William iba a hablar de la conviera pero creo que sí sí se le da Mera tuvo un extraordinario nivel recientemente incluso Portuán me lo pidió para la selección pero creo que ha bajado su rendimiento en los últimos partidos doctor Barreto yo recuerdo que Mera mandó a buscar oficio a William me acuerdo aquella tarde aquí está repartiendo no aquel día de Mera te acuerdas aquí está repartiendo y que hijita este es otro que ha hecho ese man que vino a Barranquilla pero Pacoco ha jugado es como el cuento que te decía ayer no sabes que son los suplentes de estos manes malos comentarán ustedes de mal imagínate si hijita el suplente de estos manes comentarán y hijita de mal es que lo que está en la banca le dan la oportunidad y dice el del man la va a romper viene con todo nada vea yo a Brapi ayer le vi buenas intenciones el man corre el man corre y Brapi intentó hacer es llevar a tu man en el área es alguna vaina pero después ya a Brapi se le cayó la vaina ¿cómo es que se llama a Brapi? C3 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 mire lo que va a pasar el domingo vamos a ganar un a cero victoria pírrica como siempre ¿usted sabe por qué se dice pírrico? los pírricos que tuvieron un triunfo pero donde moría todo el mundo los pírricos eran eso ganaban pero se les mataban a todos ganaban la batalla pero no la guerra literal victoria que al final no valía para tres ganaban como 500 mil heridos y ganamos y nada más uno con la oreja así el otro nos va a todo reventado no da para que vamos a ganar así las batallas pírricas entonces va a jugar Teo el domingo o el sábado Teo va a tener desde lo que dice William lo emocional un valor interesante se va a reunir con los jugadores vamos hermano por nuestra familia hay que tirar escuchen a Teo vamos a hablar con Fua que nos dé un buen premio pero eso sirve un estímulo económico porque la pandemia y tal y gana ojalá y ganemos porque Osorio tampoco es que tenga un tipo de equipo como anda Nacional anda bastante mal le cuento ya están pidiéndole la cabeza a Osorio ya hace ratito lo que pasa que como es Osorio bueno para levantar muertos no te olvides Junior es bueno para levantar muertos como los reyes yo pondría yo pondría a Tutu el domingo porque Nacional despacio no pondría a Borre en el medio y a Tutu por fuera como delantero verdadero no es delantero que dice el profesor Castelli lo pondría delantero de verdad que juegue por fuera y que llegue al fondo y que se haga diagonales hacia adentro porque Borre hace las diagonales pero las hace hacia afuera usted se ha dado cuenta como para llevarse a la marca en vez de ejecutar el gol ¿qué opina usted Borre o don William? yo creo que le falta para mí no ha justificado no ha justificado su contrato para mí está en deuda es un delito decirlo hermano está en deuda oye hay un man que trae trompada yo a Mena yo a Mena lo saludaría aquí hubo viejo Mena y aquí Ricardo Blanco pidiendo que esté hoy el oriental dime tú ese pobre pero el oriental ¿dónde anda el oriental loco? en que anda el oriental no sé que es la vida el oriental ahí anda ahí anda el suplente yo le apuntaría al equipo de ayer sacando a Sherman y metiendo a Teo yo le haría solamente ese cambio bueno posible entonces ¿cuándo vamos a encontrar? ¿cuándo le vamos a encontrar? eso ¿cuándo le vamos a continuar a un equipo? hola William está claro eso es claro ¿y cómo ves a la selección mañana? sacando a Sherman oye William ¿y cómo ves a la selección? a la selección mañana ¿cómo la ves? ¿te devolvieron la plata a la boleta? al burdo a todos los barretos yo creo que aquí la responsabilidad depende del nivel de los jugadores exclusivamente la verdad es mi opinión los que pongan en escena exclusivamente hay un trabajo ahí no hay trabajo ni nada depende de lo que ellos en el terreno de juego así de sencillo le tengo confianza porque vienen en buen nivel la mayoría ¿te devolvieron el billete a la boleta? no a mí no no a mí no a mí no me acuerdo a William a William pero no me daban no no pero espera espera William esto con las elecciones las elecciones son largas eso me lo canje también por un partido con Brasil por allá más allá pero no sé si usted se ha enterado no sé si usted se enteró pero por lo menos en redes sociales hicieron los anuncios y todo incluso por medios nacionales que tu boleta está devolviendo precisamente la plata de las personas que compraron entradas para el partido de Colombia y Venezuela precisamente usted se dirige ahí a uno de los puntos y reclama su dinero ellos le van a cobrar el costo de servicios y más no estoy pero le devuelven la plata pero también lo puede hacer a través de la página web de tu boleta lo invito a que revise si quiere le puedo mandar el enlace porque eso lo comentaron ellos yo entré a la página web de tu boleta yo entré a la página y ahí no dan ninguna solución de eso yo William yo entré a Cariaco y meto a Sherman y meto a Tutu y a Deo para el domingo para el sábado no te gustaría cambiar a Teo no también también puede ser también pero yo particularmente solamente cambiaría a Sherman por Teo la verdad no le haría más a ver para aprobar es que uno tiene que la repetición es lo que te da a ti la conclusión definitivamente pero usted tú si consigues conmigo y que fue un error es Inveicinventi que dos equipos era el técnico que está llegando yo creo que pereja en el fondo cuando él haga una autoevaluación me equivoqué por acá yo he debido intentar a un solo equipo el banco no tiene margen de error en esta circunstancia margen de error pero ya lo hago hago todo ese temor no no por eso ese temor que tiene a su favor la tuvo toda la tuvo toda cuando cuando habíamos ganado dos partidos cuando todos los bajamos y los queríamos el banco la embarro es que le repito es que le repito nosotros hemos tenido pero una circunstancia especial no decir exactamente el nivel del equipo bueno así pienso yo yo le dije a usted el día que usted dijo que ya estábamos para ser campeones de Copa Libertadores porque le habíamos ganado independiente del Valle para mí esto es un tofisma porque este equipo este equipo más allá de lo que venía precedido ese día fue un desastre pero bueno ganó ese día pero para mí obedeció más al nivel que tuvo ese equipo esa cosa y además que ese día afortunadamente tuvo una eficacia del 100% eso es otra cosa que eso no no pero Junior ganó en Barcelona y después vino acá Barranquillo ¿con quién jugó Wilbert? con Independiente con Independiente del Valle Barcelona jugó entre Barcelona e Independiente hubo un partido no ah este contra ah contra Rionegro que fue el partido contra Rionegro de que ganamos 1-0 en Laina que ganamos Rionegra que eso no fue el penal sí 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 que ganamos no no pero de verdad ya vamos a calmar y vamos a comenzar el programa de verdad estamos preocupados yo no sé cuál es la salvación espero que Teo le dé la tranquilidad el ritmo a ese equipo y que el técnico encuentre una titular para que comiencen a conocerse mejor los jugadores y el equipo no quede tan partido como quedó ayer porque un momento que todo el mundo fue para adelante de vaina lo metió a todos los delanteros que tenía ahí es donde me muestra la desesperación del entrenador porque a mí me encantan los delanteros pero no puedo meter la inseguridad la inseguridad eso es lo que me preocupa a las cinco y media Chile Uruguay por Caracol vale le cuento los partidos cinco y media de la tarde va Paraguay Perú ese no va por transmisión acá en Colombia en televisión me refiero cinco y cuarenta y cinco Uruguay qué nervios qué nervios Paraguay Perú dale no pero ese es buen partido le cuento ese es buen partido sin embargo está mejor Uruguay Chile por lo que representa el cinco y cuarenta y cinco de la tarde va por televisión abierta y a las siete y media Argentina contra Ecuador también por Caracol en televisión a las siete y media ahora Argentina ahora Colombiana ya le estoy diciendo todo ahora Colombiana y ahora Argentina sí, sí, sí no, no, claro yo no te lo voy a llegar yo después de Colombia Argentina o sea que hoy no hay pasión de Gavilanes hoy hay pasión de Alfaro hoy hay pasión de Alfaro el final el final de la telenovela esta telenovela ya no la dieron Wilber y hace rato de eso incluso lo puede encontrar para que no se acercen es que lo en YouTube doctor portuano en YouTube está completo todos los capítulos y se quita ese problema encima esa ansiedad en la noche a las ocho y media de la noche se pone de más genio cállense, cállense que estoy viendo pasión de Gavilanes y el que ha encletado porque parece una vieja tú no te encleta y se pone ahí primero fue pasión de Gavilanes fue Pedro el escamoso y me dieron que anoche arrancó con Pedro el escamoso y que recordando a Castel oye doctor portuano usted por qué ve tanta telenovela doctor portuano usted por qué ve tanta telenovela porque no me las había hecho ninguna loco yo duré 20 años y ya no fue en este país no da cuenta de una vez el final de esta vaina para que no joda más bueno bueno lástima que no pueda hablar casi pero bueno ya me toca irme bueno un abrazo chao doctor Barreto listo